Tenga mucho cuidado en donde deja su vehículo. Un hombre denuncia que dejó su carro en un parqueadero y cuando llegó a recogerlo, otra persona se lo había llevado. No es la primera vez que se presentan casos como este. Jaime Solorza no asegura que dejó su BMW de placa CYT870 en este parqueadero en el sector de Galerías, en Bogotá. Dice que le pidieron dejar las llaves del vehículo porque el parqueadero estaba lleno. Cuando regresamos a solicitar el vehículo, el encargado nos dijo que mi mensajero ya había venido por el vehículo. El señor se asustó bastante, después me dijo que no había sido el mensajero, sino que había sido mi cuñado el que había retirado el vehículo. Jaime, quien aún tiene el tiquete que le entregaron cuando dejó su vehículo, asegura que en el parqueadero le permitieron ver los videos de cámaras de seguridad y vio el momento cuando un extraño pide las llaves de su carro y se lo lleva. Cuando regresa la policía de la CIGI, no les firmaron la copia para tener acceso a los videos. Noticias Caracol ingresó en el lugar en busca de la propietaria o el administrador, pero nos dijeron que habían salido de la ciudad. A nuestra salida, el parqueadero fue cerrado. Como este caso, hay otros en el país, uno de ellos en Cali, en donde un hombre dejó su carro parqueado en la bahía de un conjunto residencial del sur de la ciudad, en donde un sujeto utiliza varios métodos para encender el vehículo. Incluso utilizó una serie de herramientas caseras para poner en marcha el automotor. El otro caso ocurrió en Villavicencio, cuando un hombre llega a reclamar una camioneta de este lavadero. Los empleados del lugar la entregan sin sospechar que se trataba de un robo.